El destacamento Marfil ya ha realizado su primera misión de apoyo a la operación internacional en Mali. El Hércules del Ejército del Aire transportó efectivos de las Fuerzas Armadas francesas desde Dakar a Bamako. Los efectivos españoles desplegados en el aeropuerto de Dakar siguen preparando equipos y rutas para el desempeño de su trabajo.